El aeropuerto de Silvio Petirossi También otras de las irregularidades que son comunes, por ejemplo, son de que muchas llevan el número de matrícula impreso en el chasis también solamente con calcomanías que podían ser removidas según nos comentaba el fiscal Marcelo Pecci que es el encargado de encabezar esta investigación. Bueno, vemos en la nota también qué es lo que nos decía justamente el fiscal al respecto. Tenemos aquí 11 aeronaves incautadas, estamos haciendo la inspección técnica aspirado también para análisis criminalísticos. Hay otras aeronaves que están o desarmadas o averiadas en el hangar adyacente al aeropuerto de Pedro Juan Caballero. En la brevedad estaremos trayendo también esos aviones. Y bueno, es continuar para reunir los datos del perfil de cada una de las aeronaves. Algunas no tienen la placa del serial, otras no tienen el número de motor, están suprimidos. Una serie de cuestiones respecto a las cuales estamos trabajando en forma ardua. ¿La mayoría ya se identificó a los propietarios de la aeronaves? No, no, no. Ese es un paso posterior. Luego de tener en claro a qué avión en origen realmente responde cada uno de ellos, ahí podremos ver los propietarios y también las responsabilidades penales. Sí, elementos de sospecha hay de que fueran utilizados para actividades clandestinas. Desde el momento que se suprime un serial, bueno, ya hay una irregularidad que llama muchísimo la atención. Esta es logística de organizaciones criminales. Nosotros vamos a todos y cada uno de los helabones e iremos profundizando en esta investigación. En lo que refiere a las autoridades, se habla de complicidad, por lo menos de funcionarios. Si de la resulta de la investigación surgen conductas que se ascriban a tipos penales, pues se adoptarán las medidas pertinentes. ¿Cuáles son los pasos que faltan todavía? Informes oficiales de Senat, informes de gobiernos extranjeros, países extranjeros sobre importación de aeronaves, cooperación internacional, pericia, inspecciones técnicas y muchísimo por hacer. Bueno, esto es lo que decía justamente el fiscal al respecto. Faltan algunas investigaciones y él apunta a que van a seguir indagando, atendiendo que faltan otras avionetas también, que faltan venir justamente de Pedro Juan Caballero. Como pueden ver, por ejemplo, una de las irregularidades, ven como estos números deberían de estar pintados en el chasis. Y bueno, como ven, son simples calcomanías que pueden ser removidas. Estas son algunas de las irregularidades por las que justamente estas avionetas fueron incautadas para su mayor investigación. Un poco se va a hacer también, ahora justamente se están haciendo las pericias de lo que es, lo que está en el interior de estas aeronaves para saber si en algún momento tuvieron, fueron utilizadas para transportar algún tipo de estupefacientes. Principalmente cocaína, resaltaba el fiscal Marcelo Pecci. Bueno, compañeros, esto es lo que podemos informarles por el momento. Vamos a seguir atentos también al caso. Volvemos a estudios.